A la patada agarrada acá de los norestos Guanajuato, muchas gracias a los muchachones que buen bandolón tienen acá A la patada agarrada acá está vistiendo, dice, dice A pegarme todos, adiós, ¡con los oído pelear! Saludos a todos los moviles que participaron acá, a los que tardan, gracias Saludos a todos los moviles que participaron acá, a los que tardan, gracias Saludos a todos los moviles que participaron acá, a los que tardan, gracias Saludos a todos los moviles que participaron acá, a los que tardan, gracias A ver si se parece La regla, la pata va Reguena, reguena, reguena Una banda En esas montañas, a cero a cero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han retrochado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo soy un sueño que no he logrado Si no lo he logrado, yo no vuelvo Mi amor y el dinero No se logra, nunca se regreso Sin jugar he perdido Y yo quiero ir allá En el cielo lo voy a lograr Por la pantalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Muchas gracias Muchas gracias